El edificio 014 se encuentra localizado en la conocida avenida del Paseo Marítimo, a lo largo de la emplanae Dubai Crip, una conocida bahía de negocios en Dubai, donde se encuentran numerosos edificios altos y rascacielos donde numerosas empresas de todo el mundo han comenzado a sentar base en la actualidad. Las cuatro fachadas innovadoras de color blanco dibujan caras en formas curvas dejando huecos irregulares. En medio hacen de esta sorprendente obra una escultura en sí misma. Vista el proceso constructivo del 014 mediante una serie de moldes de 14 dimensiones diferentes a modo de encofrado, que dan 1.326 aberturas en la fachada. Lo más destacado de esta vanguardista innovador High-Ray es la propia estructura del edificio con su característico color blanco. Esta interesantísima estructura está formada por un exoesqueleto de hormigón perforado que deja 1.326 aberturas de diferentes tamaños en las cuatro fachadas que lo conforman. La estructura exterior está formada por un muro de hormigón perforado 60 centímetros de espesor a partir del parapeto de la terraza superior. El muro tiene 40 centímetros de espesor. Se emplearon aproximadamente nada menos que 19.000 metros cúbicos de hormigón para la superestructura que sostiene el edificio. Vista de la sorprendente piel exterior de hormigón perforado de color blanco, que se ha convertido en muy poco tiempo en un auténtico icono arquitectónico para la ciudad de Dubai. La doble fachada innovadora a modo de cámara ventilada no solo protege el interior de la insolación del desierto de Dubai, sino que además hace que pueda penetrar la luz natural en su interior. El espacio de casi un metro entre la fachada exterior del hormigón perforado y el muro cortina interior tiene la particularidad de producir un fenómeno conocido como el efecto chimenea. El calentamiento del muro exterior del hormigón perforado hace que el aire se sitúe en la cámara ventilada que se caliente por encima de la temperatura ambiente, creando así el efecto chimenea. De esta forma el aire caliente asciende en el interior del edificio, solo absorbe una parte del flujo de ese calor. Con este sistema innovador se consiguió reducir el consumo de energía de 0.14 con un 30% sobre dos niveles a modo de zócalo. El edificio que se eleva en 105.70 metros de altura sobre la rasante de la calle, dando cabida a 22 plantas comerciales. El edificio contiene espacios destinados exclusivamente a oficinas, cuya particularidad es de ser diáfono, sin ningún pilar gracias a la superestructura innovadora de la fachada. Los nuevos inquilinos podrán distribuir diferentes espacios para sus oficinas, tal como lo deseen, en función de la actividad que vayan a desarrollar en su interior. Cuatro plantas destinadas a parking para la capacidad de 416 vehículos, alojados también bajo la rasante de la calle. ¡Suscríbete al canal!